En Lima, Perú, en las instalaciones de la Universidad Privada del Norte, se adelanta entre el 22 y el 27 de mayo la misión Business Week Perú 2017, con la realización de un seminario que cuenta con la asistencia de 30 personas, entre estudiantes, docentes y egresados de las Facultades de Ciencias Administrativas, Económicas y Contable, tanto de la Universidad Privada del Norte del Perú como de la Universidad Cooperativa de Colombia. A este evento, en representación de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede de Quibdó, asiste Mario Luis Benítez Arboleda, egresado de la Especialización en Gerencia de la Seguridad Social y Proyectos en Salud. Bueno, es una bonita experiencia. He venido en representación de la Universidad Cooperativa de Colombia, como egresado de la Especialización en Gerencia de la Seguridad Social y Proyectos en Salud. Interesante esto. Y también venir aquí en representación del Departamento del Chocó para aprender, interactuar, adquirir más conocimientos y que sean enriquecedores y poderlos compartir en mi departamento. Quiero dar la bienvenida a los representantes a la delegación de la Universidad Cooperativa de Colombia, una universidad hermana con la cual venimos trabajando muchos proyectos de aulas internacionales. Ellos han venido a participar en el Business Week, un evento que busca transmitir la experiencia y el conocimiento de profesionales de reconocido prestigio hacia nuestros estudiantes. En esta semana intensa, nuestros estudiantes y los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia van a poder interactuar en las ocho carreras que tenemos administración de empresas, administración de negocios internacionales, economía y negocios internacionales, marketing, gestión comercial, contabilidad y finanzas, administración bancaria y administración de servicios turísticos. Esperamos que sea de mucho provecho para toda la delegación. Tenemos lo que es el Business Week, que es la semana de la Facultad de Negocios, en donde tenemos más de 30 ponencias durante toda la semana, con expertos en diferentes temas como marketing, gestión comercial, contabilidad, negocios internacionales, turismo, economía, finanzas, los cuales nos van a servir de mucho para que podamos nosotros aprender todos estos temas y ampliar nuestros conocimientos. Así de que los invito a que vengan aquí a Perú, a la Universidad Privada del Norte y poder compartir conocimientos que van a hacer que nosotros podamos desarrollarnos mucho mejor como personas y ser excelentes profesionales. Un saludo cordial para Colombia y para la Universidad Cooperativa de Colombia que nos está acompañando en este momento en el Business Week. Bueno, realmente es una misión académica que logramos concretar gracias al fortalecimiento de las relaciones con la UPN, el cual es un convenio ya firmado hace más de tres años y este no es el primer encuentro, ya hemos tenido un encuentro aquí que participamos hace dos años. El año pasado tuvimos una delegación peruana que estuvo en la sede de Pereira y pues venimos con un grupo grande de 30 personas a aprender mucho de negocios y sobre todo de internacionalizarse un poco más. No hay mayor aprendizaje que cuando uno viaja, entonces la idea es conocer un poco más, no solo de temas académicos peruanos, sino también de la cultura que tiene para ofrecernos este país. Estoy contenta de estar aquí, es una oportunidad que no a cualquiera se le presenta, la oportunidad de poder conocer lo que vienen a exponernos de otros países, inclusive de acá de Perú, la oportunidad de conocer gente, relacionarme con inclusive las personas de las otras sedes a nivel país. Y pues estamos en la misión Perú 2017, me ha parecido súper chévere la oportunidad de venir a un país a conocer y no solamente decir vamos a conocer, sino que también nos vamos a estar interactuando con estudiantes de otra parte y que tienen perspectivas totalmente diferentes. Pues hasta el momento la conferencia me ha parecido muy buena, muy interesante, pues las personas que nos han logrado compartir sus conocimientos dentro de lo que nosotros estudiamos y desde el campo de acción de ellos logramos hacer, pues por lo menos yo, un contraste de cómo desde la disciplina del mercadeo el administrador también se puede apoyar en muchas cosas. Y pues la verdad estoy muy contenta y me alegro mucho de poder tener esa oportunidad.